Si te vuelvo a ver Quiero llevarte hasta donde nunca imaginamos Quiero llevarte hasta el cielo Con locuras y despertos Tú en mí puedes estar Lo demás que quede atrás No tengo más que darte que en mi existir Nunca habrá gente que quiere igual Me pregunto si será Así por siempre amarnos como hasta aquí Cuando he venido así Descansando entre almohadas Quiero tocarte Poner mis manos en tu espalda Pensando que esto se acaba Siempre quiero estar contigo Tú en mí puedes estar Lo demás que quede atrás No tengo más que darte que en mi existir Nunca habrá gente que quiere igual Me pregunto si será Así por siempre amarnos como hasta aquí No tengo más que darte que en mi existir Nunca habrá gente que quiere igual Me pregunto si será Me pregunto si será Así por siempre amarnos como hasta aquí ¡Gracias!